¡Hola amigos! Hoy traemos un licor de crema de café para estas fiestas. Se hacen 5 minutos. Veréis qué fácil. Necesitamos nata, la misma cantidad de nata que leche condensada. Necesitamos café, también vamos a necesitar ron y brandy, o podéis hacer o de ron o de brandy, independientemente de lo que queráis, o las dos bebidas juntas. Esencia de vainilla, canela y caca en polvo. Tomad nota de los ingredientes con las cantidades y vamos al lío. En primer lugar, en un vaso de batidora vamos a añadir la nata. Como os he dicho, podéis utilizar la misma cantidad de nata que de leche condensada, por si cambiáis las medidas. A continuación, añadimos la leche condensada, una cucharada de cacao en polvo, y media cucharadita de canela, que le da el puntito especial. Añadimos el café, 200ml, pero podéis ponerle más si os gusta más fuerte. La esencia de vainilla, que aromatiza. Y vamos a usar, yo en este caso, brandy y ron, añejo. Pero podéis hacerlo o bien solo de ron o bien solo de brandy, lo que más os guste. Y ahora batimos todo. Y ahora vamos a embotellar. Cuando está bien, lo que más os guste, lo que más os guste. Bien batido. Podéis colarlo por si queda alguna cosita, para que salga más fino. Pero es delicioso y una crema que va a gustar a todos los invitados. Si os gustan nuestros vídeos, os animo, por favor, que nos apoyéis con un me gusta, y suscribiéndose al canal, activando la campanita de notificaciones. Y como os he dicho, darle al like. Esto nos apoya y hace que el vídeo se vea más. Ya lo tenemos embotellado. Tapamos. Y esto se sirve bien frío, así que lo vamos a guardar en la nevera, que dura un mes en el frigorífico. Y vamos a servirlo con un poquito de hielo, bien frío, porque está recién hecho. Así ya lo podemos tomar. En 5 minutos tenéis un licor de crema de café, que va a hacer las delicias de todos vuestros invitados en estas fiestas, o en cualquier comida familiar que tengáis. Así que mirad, lo servimos. Mirad qué textura. Está riquísimo. Probarlo y dejarme abajo en los comentarios. Y os dejo también otras recetas de licor, como por ejemplo el licor de café casero y la crema de whisky casera, la crema Bailings. Y nos vemos en próximos vídeos.